En el marco de la lucha contra el lavado de activos y la persecución a las finanzas de los grupos criminales, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, focalizó sus esfuerzos operacionales e investigaciones a nivel nacional, con los que se lograron los resultados contundentes en contra de los grupos delictivos organizados Los Chatas, El Mesa, Los Triana y Pachil, en las ciudades de Bogotá, Distrito Capital, Medellín, Antioquia, Barranquilla, Atlántico y Santa Marta, Magdalena, en donde mediante cinco operaciones simultáneas y la ejecución de 17 allanamientos, fueron capturadas por orden judicial 19 personas y se materializaron las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 26 bienes que pertenecían a integrantes y testaferros del G2 Los Chatas. Las 19 capturas se llevaron a cabo después de un proceso investigativo, adelantado aproximadamente dos años, durante el que se logró establecer que entre el año 2009 y el 2023, estas organizaciones lograron recaudar una fortuna que se acerca a los 37 mil millones de pesos, producto de actividades ilícitas y que fueron explotadas por administradores y testaferros, pertenecientes a estos clanes delincuenciales familiares, con el fin de ocultar el dinero para la apariencia lícita. Voy a tratar algunos aspectos particulares del desarrollo investigativo de esta mega operación desarrollada de manera articulada con nuestra Fiscalía General de la Nación, donde logramos afectar significativamente las finanzas de cuatro grupos de delincuencia organizada que delinquen en la ciudad de Medellín. Antes, de pronto, a modo de contexto, en el país están detectados 18 grupos de delincuencia organizada, de los cuales 12 se encuentran en Antioquia, 10 en Medellín y 2 en otros municipios del departamento. Dentro de este trabajo investigativo, pues, se logró determinar una operación de lavado que supera los 40 mil millones de pesos, producto de actividades ilícitas, rentas criminales de cuatro estructuras. La primera de ellas, los chatas, de los cuales se realizaron cuatro capturas, se hizo extinción de 22 bienes inmuebles y cuatro establecimientos de comercio por valor de 15 mil 200 millones de pesos. Dentro del desarrollo investigativo, los chatas, dentro del rastreo que se realizó a través de nuestros contadores, se logró determinar que desde el año 2008 hasta el año 2024, lavaron aproximadamente 9 mil 400 millones de pesos. Dentro de estas cuatro capturas, cabe resaltar la captura de Gloria Estela Maya, quien es la esposa de uno de los hermanos Castaño Gil y quien es la hermana de Alias Gomelo. Todos conocemos que Alias Gomelo hace cinco años aproximadamente se encuentra desaparecido, pero que fue cabecilla histórica de los chatas delinquiendo en la ciudad de Medellín. A esta persona, a Gloria Estela Maya, se le logró demostrar que a través de una empresa de compra de oro, compra-venta de oro, a través de este establecimiento comercial, se le logró determinar un incremento patrimonial no justificado superior a los 4 mil 370 millones de pesos. Esta empresa que opera, por así decirlo, en la subregión del Urabá antioqueño. También dentro de los chatas fueron capturados no solamente esta persona, sino también dos hermanas más de Gloria, como es la señora Enis Maya, que también es hermana de Alias Gomelo y a quien se le encontró una constructora fachada de nombre Anairán, donde se logró demostrar un incremento no justificado superior a los 1.900 millones de pesos. También fue capturada la otra hermana de Alias Gomelo, Rubia Estriz Maya, quien a través de una compra-venta de bienes inmuebles, se logró detectar también un incremento patrimonial no justificado superior a los 630 millones de pesos. En cuanto al grupo delincuencial o a la estructura de delincuencia organizada del MESA, se realizaron 10 capturas a esta organización y se realizó una imputación. Dentro de las imputaciones está la imputación a Alias Vallejo, Jesús Vallejo Alarcón, que sabemos que ha sido un cabecilla o es un cabecilla histórico también de esta estructura criminal, que fue capturado y tiene el 6 de marzo del 2018 y cumple una condena de 14 años. Dentro de esta operación fue capturada su exesposa y su esposa, dos hermanos, tres sobrinos, una hija y dos colaboradores de Alias Vallejo. En total fueron ocho familiares de este delincuente. El modus operandi de estas organizaciones criminales consistía en crear oficinas fachadas de empresas, compra y venta de bienes inmuebles, ganadería y creación de establecimientos de comercio, mediante los cuales buscaban ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtenían mediante operaciones financieras y en efectivo, derivadas del tráfico de estupefacientes en varios municipios de Antioquia, en especial en los del Valle de Aburrá. A través de actividades de compra y bienes inmuebles se colocaron a nombre de sus familiares y de terceros propiedades producto de actividades ilícitas. En cuanto a los Pacheli, se realizaron tres capturas. Todas esas capturas fueron por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y dentro de las capturas cabe resaltar la captura de su cabecilla histórico, Francisco Emilio Maso, Pulgarín, alias Pocho. De igual forma, en esta operación, en cuanto a los Pacheli, también se capturó la mamá de este sujeto y una tía, también relacionados con actividades ilícitas buscando lavar dinero a través de la compra y venta de bienes. En cuanto a los Triana, se realizaron dos capturas de dos testaferros, pero es de resaltar que se realizan dos imputaciones. La primera contra el Intriana, quien sabemos ha sido un actor criminal histórico para esta estructura y se puede decir que fundó la estructura alostriana, por eso el nombre de la misma estructura. De Elkin Triana recordemos que en el año 1999 fue condenado a 46 años de prisión por un homicidio múltiple donde se le halló responsable en el municipio de Bello, Antioquia. En el 2011 sale en libertad a cumplir las tres quintas partes de la pena y en el año 2018 nuevamente es capturado en el municipio de Amagá por el delito de concierto para delinquir agravado y es condenado a ocho años de prisión. Actualmente, este actor criminal tiene medida domiciliaria en el municipio de Facatativá. Estos han sido, digamos, como los detalles específicos, pero mencionar que en lo que va corrido del 2023 y lo que va corrido del 2024 se han logrado la captura de 279 integrantes de estas cuatro estructuras. Estructuras multicrimen que se dedican no solamente al tráfico de estupefacientes, sino al homicidio, desplazamiento y ahora lavado de activos, entre otros delitos. Con esto se da un golpe contundente a las rentas criminales y como lo mencionaba nuestra Fiscal General de la Nación, es un golpe importante y de resaltar porque no solamente se está llevando a la cárcel para que respondan por sus delitos a estos delincuentes, sino que se les está afectando sus finanzas criminales, que es donde más les duele. Dentro de la actividad operativa, también se destaca la afectación con medidas cautelares sobre 22 bienes inmuebles. Se trata de varias casas de recreo y lotes ubicados en sectores exclusivos de la ciudad de Santa Marta, además de un establecimiento de comercio y tres sociedades comerciales constructoras avaluadas en más de 8 mil millones de pesos que se encuentran distribuidos en los departamentos de Antioquia y Magdalena. Las 19 personas detenidas fueron presentadas en audiencia virtual de control de garantías, en donde los jueces dieron legalidad a sus capturas y a los allanamientos. Los bienes afectados con medidas cautelares fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAE. De esta manera, la Policía Nacional continuará trabajando en sinergia con todas sus capacidades para que se dé el cumplimiento a los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional y a la lucha frontal contra las organizaciones multicrimen dedicadas a la comisión de diferentes delitos que afectan la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo social en todo el país. Estas acciones son un aporte sustancial e importante para recuperar la seguridad humana, debilitar el poder de dominio y control al flagelo criminal en el territorio nacional.